El Heraldo de México brinda este año un premio especial en homenaje a la trayectoria cinematográfica de dos luminarias que a través de su definitiva permanencia en la memoria del público, ocupan hoy un lugar de honor en la historia de nuestro cine. Acompáñenos a recordar algunos de los momentos más brillantes de nuestro cine en la interpretación de nuestras estrellas homenajeadas, Meche Barba y Rosa Carmina. Víctimas del destino o villanas sin corazón, las rumberas marcaron una de las épocas más brillantes del cine mexicano. Con sus movimientos sinuosos provocaban inconfesables sueños en un auditorio que no sabía si perdonarlas o condenarlas. En la pantalla, el público atestiguaba la fatal caída de una joven pobre y honrada que luchaba por su madre enferma o por defender su honor. O que sufría los celos de un desalmado gángster. Para encarnar estos papeles, se requerían mujeres de una sensualidad desbordada, una singular belleza y una personalidad impactante. Hoy, el Heraldo de México quiere rendir un homenaje a dos mujeres que han dado vida a este mito de nuestro cine. Meche Barba Para el público, ella era la más cercana, la más accesible, la máxima representante de la belleza mexicana. Su hermosura y su forma de bailar cautivaron en películas como Humo en tus ojos, Cortesana, Venus Azteca o El pecado del agua. Rosa Carmina Rosa Carmina vino a nuestro país de la mano de Juan Orol. Consiguió un gran éxito con Sandra, la mujer de fuego. No acabo de comprender cómo es que soy tan un beso. Ahora todo es distinto. Vivo como gente. Ella encarnaba a la mujer fuerte, inalcanzable, poseedora de un magnetismo arrobador. El Heraldo de México rinde merecido tributo a Meche Barba y Rosa Carmina, auténticas diosas del cine nacional. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Me siento muy emocionada. Gracias a el Heraldo de México, al señor Gavir Alarcón Junior, a todos ustedes y a todos los que me han ayudado a ganar este precioso premio en 50 años, mi divina familia, mis compañeros, mis directores, el público, mis productores, ustedes, que siempre me han apoyado y quiero mencionar también algo muy importante, que si no yo no estuviera aquí, mandémosle al cielo un beso a ese señor pionero del cine mexicano que tanto le queremos y que es posible que yo estuviera aquí con ustedes, Juan Orol. Gracias. Y con la entrega de este merecido homenaje, ha llegado el momento de que la palabra fin aparezca en nuestra participación, en la fase de premiación a lo mejor del cine de 1995. Gracias por su atención y el honor de compartir con ustedes esta entrega de Heraldos. Gracias. En unos momentos regresamos con la libertad de Manzanero.